Sabiduría y comprensión espiritual es lo que necesitamos para conocer a Dios y tener una experiencia de poder. Dios abrirá tu entendimiento para que puedas conocerlo, recibiendo así su luz que nos libera de la confusión y el vacío. En Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Solo Dios puede enseñarnos a nosotros sobre Él mismo. En otras palabras, solo Dios puede revelar a Dios. Es una comprensión espiritual. Es un entendimiento que se produce en nuestro interior y nos permite tener una absoluta certeza de la realidad espiritual. El apóstol Pablo oraba para que los creyentes pudieran tener sabiduría y comprensión espiritual. Sabía muy bien que esta revelación los prepararía con toda clase de buenos frutos. Puede que nos hablen de Dios, pero no siempre se nos revelan las realidades de lo que escuchamos. Es necesario que pidamos a Dios que nos enseñe y nos dé comprensión espiritual. Así la unción afirmará en nuestro interior esa luz y poder que estamos necesitando en las distintas situaciones de nuestras vidas. Hagamos esta oración. Dios Padre, abre mi entendimiento espiritual de aquello que necesito saber para madurar. Concédeme sabiduría y comprensión espiritual para entender plenamente Tu voluntad y dar toda clase de frutos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.